Mi disculpa por... por meterte en estas cosas otra vez. Ni lo menciones. Es lo menos que podría hacer. Eh, perdonen, le voy a robar un... Le voy a robar un minuto. ¿Cómo fue? La atropelló un carro a las dos de la mañana y la dejaron ahí tirada en media calle. Por ahora lo que estamos es investigando la posible trayectoria del carro que la atropelló. Pues en esa calle no hay cámaras de seguridad. Sí, lo que es raro, ¿no? Que ella se drogue. Deportista. Es raro. ¿Él? ¿Es su entrenador? Sí, se llama Thiago. Es brasileño. Lo que necesites. Abogado, dinero, lo que sea. Conta conmigo. Gracias, Martín. Ya voy para allá. ¿Por qué la estás tirada? La mechiza se la metió al carro. Alguien la estaba persiguiendo. Vamos a llevarla suave. Llevarla suave no es una opción para mí. Ella me dijo que la vio hablando con un hombre. No. Él gritaba. Y ella lloraba. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Me lo puede devolver, por favor? Es ella. Milagros. Deberían estar hablando con él. Ese ma es un agresor. Esa misma noche, antes del accidente, fue a buscarme en mi casa. Mañana es ayer. Ocúpate de hoy. ¿Puedes contar conmigo? Lo necesitas. Necesito soltar esto. Necesito... ...pensar en otra cosa. ... ... ...